En el balcón está la vista de todos, mi ropa interior Y de puertas adentro cierro a cal y canto, maldita contradicción Como peces asustados van huyendo oportunidades sin más Con solo el contacto de mi mano en el mar ¿Será que cada uno es cada uno? Y cada cual es cada cual En fin, ¿será que cada uno es cada cual? ¿Qué puertas afuera doy pistas falsas? Poesía baladí Si hablo tu idioma Pero si soy sincero Nunca lo entendí No habrá más remedio que dejar Entre abierta la puerta a la ciudad Reuniré Coraje De saberme Contar ¿Será que cada uno es cada uno? Y cada cual es cada cual En fin ¿Será que cada uno es cada cual? ¿Será que cada uno es cada cual? ¿Será que cada uno es cada cual? Bravo, bravo.